Desde el lanzamiento de Edge Deck 94, Microsoft 365 anuncia la mayor subida de precios, siguen los errores con una actualización de Windows 10, mejoras extra con una actualización de Windows 11, las ISO de Windows 11 Preview ya son publicadas por Microsoft y se muestra MS Paint, con un nuevo diseño y un modo oscuro en Windows 11. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows News. Bueno, ya retomando nuevamente la actividad aquí en el canal, así es que vamos a irnos directamente ya de grano con lo que estuvo ocurriendo a lo largo de la semana en torno a Microsoft y a Windows. Así es que de primera mano, Microsoft Edge Deck se ha actualizado la versión 94. De esta versión, básicamente características añadidas, añadieron una opción en el lector inmerso para hacer las columnas de texto más anchas, agregada una página de configuración para la configuración de accesibilidad, más y más correcciones, errores, mejoras en cuanto al rendimiento, mejoras en cuanto al comportamiento. Y bueno, sin duda también hay errores conocidos en cuanto a esta compilación. Pero te voy a estar dejando el blog oficial de la nueva actualización para Microsoft Edge en el canal Dead, abajo ahí en la descripción. Como he dicho, versión 94.0982.2. Después de eso tenemos que Microsoft 365 ha anunciado la mayor subida de precios en 10 años, aunque puede ser que no te afecte demasiado. Y es que Microsoft ha anunciado un incremento en las tarifas de Microsoft 365 que comenzará a publicarse a partir de marzo de 2020. Este destaca por ser el mayor aumento de precios en 10 años de estos servicios. Las subidas llegarán hasta el 25% del precio actual. Hay que destacar que concretamente para los clientes empresariales, tenemos que Microsoft 365 Business Basic pasará de 5 a 6 dólares al mes por usuario, mientras que Microsoft 365 Business Premium de 20 a 22 dólares por mes. Aunque hay una muy buena noticia para el usuario, la subida se aplicará solo a paquetes para empresas, por lo que mantendrá el precio actual para particulares y productos educativos. Después de esto déjame decirte que en el canal secundario estuve publicando varias noticias interesantes que estuvieron ocurriendo, entre ellas que hay una actualización que está enmarcándose demasiados errores, la actualización KB55033 que justamente para cuando estoy grabando este video nuevamente continúan los errores ahí en el Alt TAT. Así es que esto lo han reportado vía Reddit y te voy a estar dejando ese video donde hablé, lo destaque ahí en el canal secundario. Abajo ahí en la descripción estarás viendo como tal la miniatura que básicamente rompe los juegos en la alternancia con Alt TAT. Al ejecutar ahí también se puede ver una pantalla negra cuando se está utilizando esta clase de combinación de teclas Alt TAT. De hecho, ahí en ese video destaque que básicamente eran noticias e intereses, habría que deshabilitarlos y bueno, un par de soluciones. Así es que es importante que consultes ese video porque como he dicho, siguen y siguen los errores. Y por otra parte, Windows 11 hará mucho más complicado el poder cambiar un navegador predeterminado y cualquier aplicación de forma predeterminada. Y es que probablemente no lo hayas notado, pero no solamente con la última actualización de Windows 11, sino más bien desde el principio cuando tratas de descargar un nuevo navegador. Por ejemplo, llámese Chrome o inclusive, por ejemplo, alguna alternativa a los programas que son nativos de Microsoft. Cuando tratas de hacerlo, debes de hacer demasiados pasos para justamente poder cambiar una aplicación predeterminada. Ya Microsoft lo ha añadido esto, de que ya es un poco más costoso el poder cambiar una aplicación predeterminada. Hay que hacerlo con varios archivos, así es que es un poco molesto. Probablemente no te diste cuenta. Obviamente esto lo hace Microsoft para que utilices las aplicaciones nativas y no estés descargando aplicaciones alternativas. Y bueno, después de esto tendríamos que también en esta semana, y esto se compartió el día de ayer acerca de que ya está disponible la nueva actualización para Windows 11. Y hablo de la build 22.160, la KB551.89. En ese video ya destaque todas las novedades, todas las características, así es que es importante que lo vayas a consultar. De igual manera, enlaces abajo, ahí en la descripción. Yo creo que lo más sensacional, pasando de la mano de esa noticia, hay que destacar que manos a la obra con la nueva función de productividad de Windows 11 llamado Focus Session. Así es que, sin duda, Windows está recibiendo esta nueva característica llamada Sesiones de Enfoque, que es un sistema de productividad simple pero efectivo que evitará que pospongas las cosas o te distraigas para que puedas concentrarte en hacer tu trabajo. La fusión Focus Session es parte de la aplicación Cloud Nativa de Sistema Operativo y la idea es simple. Configurar un temporizador, elegir tus tareas por Microsoft Do, seleccionar tu música favorita y trabajar hasta que ésta se acabe. Es muy básico, es muy básico, así es la tarea, el objetivo. También puedes tomarte un descanso y repetir el proceso en un ciclo hasta que se termine tu trabajo. Así es que esto es lo maravilloso de la nueva herramienta, la nueva función añadida ahí para Windows 11. Esto está espectacular. Así es que la integración con Spotify en Windows 11, con el temporizador, con Microsoft Do, eso lo hace una de las actualizaciones más enriquecedoras, esa build llamada 22,000.160. Así es que hay varias correcciones y mejoras de calidad, así es que los enlaces abajo en descripción. Y tras esa noticia pasamos a la siguiente, porque déjame decirte que cuando se publicó esa build a 22,000.160, pues déjame decirte que ya puedes actualizar también y poder obtener la ISO de la build 22,000.132. Tras el anunciado a partir del blog de Microsoft, ahí se destacó que ya son las primeras ISO oficiales para el canal Dead y para el canal Beta, por lo tanto, ya tendríamos las primeras ISO oficiales Preview, ojo, Preview, son las primeras Beta. Te voy a estar dejando un extracto del video, pero de igual manera ese video lo compartí en el canal secundario acerca de cómo puedes obtener las ISO oficiales de Windows Insider Preview, páginas de descarga y todo. Así es que estará abajo en descripción, porque ya puedes obtener esa compilación 22,000.133. que es la que se publicó hace un poco más de una semana, donde traía la integración con MicroSteam, pero mira qué excelente que ya se pueden obtener cada vez más las ISO Preview que nos está compartiendo Microsoft de Windows 11. Por otra parte, Microsoft muestra MS Paint con el nuevo diseño y modo oscuro en Windows 11. Y es que junto a las herramientas de Snipping Tool, la calculadora, la aplicación de mail y calendario, pues sin duda el mejor es MS Paint, favorito y popular de todos los tiempos, pues justamente ya sabemos que está experimentando un rediseño. Ahí en Windows 11, la clásica herramienta de Paint se ha actualizado con Win UI, Fluidessing y controles modernos para que se vea muy similar a las nuevas aplicaciones para Windows 11. En el 2017 el anuncio de Microsoft sugirió que Paint se retiraría en el futuro para dar paso a la nueva y elegante aplicación de Paint 3D. Más tarde se supo que pues no estaba tan fiable esto, así es que se iba a renovar Paint, así es que ya tal cual se ha dado el avance y se han mostrado pues pequeñas filtraciones en cuanto a imágenes de lo que será la renovada MS Paint, al igual que el explorador de archivos de Windows, la aplicación de Microsoft Paint obtendrá un nuevo menú de encabezado llamado barra de comandos, que reemplazará el menú tradicional al estilo cinta y bueno, obviamente también se ha dado más en cuanto al estilo moderno y optimizado para dispositivos táctiles. También se ha actualizado con nuevos iconos de esquinas redondeadas la compatibilidad con nuevos tema oscuro en Windows 11. Algo también elegante es que podrás cambiar el tema de MS Paint directamente desde la aplicación de configuración de Windows 11 y bueno, obviamente Paint respetará automáticamente el tema de todo el sistema. Así es que pues ya se ha estado mostrando varias filtraciones en cuanto a imágenes, elegir por ejemplo el color, lápiz, pincel, ahí por ejemplo básicamente todo el nuevo cliente de MS Paint comenzar a implementarse en Windows Insider. Ya sabemos que además de MS Paint, la aplicación de Cloud ahí en Windows 11 está recibiendo un nuevo diseño de integración con Spotify, ya lo estemos hablando aquí en este video, pero pues así fue como le dieron la bienvenida a MS Paint que prácticamente yo tanteo que estaría llegando en la próxima semana con la nueva utilización para Windows 11. Así es que le están dando una lavada de cara a las nuevas herramientas integradas en el próximo sistema operativo. Y ya para rematar, déjame decirte que ACWSL nos ayudó a aumentar el catálogo de distribuciones Linux instalables en Windows 10 y Windows 11. Sí, seguramente no lo sabías, pero bueno, te lo destaco un poco ahí. Ya sabemos que el subsistema de Windows para Linux se ha convertido en un elemento cada vez más destacado dentro del sistema operativo y bueno, obviamente nos permite ahí poder correr distribuciones de Linux ahí en Windows, pero siempre está la duda de que no hay un catálogo en el cual podamos implementar esto. No sabemos del gran historial porque tenemos que consultar a fuerza la microsector. Pues déjame decirte que hay un método más fiable, más fácil. Déjame decirte que hay un mejor método y es utilizar lo que es ACWSL que sencillamente nos permite convertir casi cualquier imagen Docker de Linux en imagen de una distribución Linux para adaptarla a la función por WSL. Así es, se trata de un catálogo totalmente extendible el cual obviamente te voy a estar dejando más información abajo ahí en descripción que básicamente, como he dicho, nos permite convertir una imagen Docker de Linux para poder ahí migrarla, para poder pues obviamente manejarla de manera correcta en lo que es el WSL, tal cual como si de un tremendo catálogo se especificara nada, si es que sin duda es un tremendo catálogo como he dicho, te voy a estar dejando más información ahí abajo en descripción acerca de este tremendo proyecto. Nada, nos veremos como siempre hasta en un futuro video. Master Tutus fuera. Peace out. Gracias por ver el video.